El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en la Moncloa con el negociador principal de la Unión Europea para el Brexit, Michel Bernier. Los dos han abordado las prioridades de España de cara a la negociación del acuerdo que regulará la futura relación con el Reino Unido durante el periodo de transición, que se prolongará hasta el 31 de diciembre. Entonces está prevista la salida definitiva. Quedan todavía 11 meses de transición, pero en poco más de 24 horas el Reino Unido abandona la Unión Europea. El Brexit se ha llevado por delante a dos presidentes británicos, tres veces fue rechazado por el Parlamento, pero Eric Faw finalmente salió adelante tras la contundente victoria de Boris Johnson. La mayoría absoluta de los conservadores ha permitido sacar adelante un acuerdo de salida y poner fin así a tres años y medio de incertidumbre. El Brexit deja un país dividido y cansado de las continuas idas y venidas de un proceso en el que el populismo ha salido reforzado. Aquí en la capital, donde la gente votó mayoritariamente a favor de permanecer en la Unión Europea, la frustración ha dado paso al hartazgo y a la necesidad de pasar página para comenzar a mirar hacia el futuro. Fue abucheado al salir de su casa al día siguiente del referéndum, pero Boris Johnson ya había logrado su objetivo. Su campaña a favor del Brexit resultó decisiva, aunque en ella mintiera sobre el coste de pertenecer a la Unión. Su compañero de partido y primer ministro, David Cameron, defendía la permanencia. Convocó la consulta para zanjar la división entre los conservadores y frenar el ascenso de los eurófobos, pero perdió la apuesta y el cargo, en lo que se considera uno de los peores cálculos políticos de la historia. La también conservadora, Theresa May, cogió las riendas. Brexit significa Brexit. Ella activó oficialmente la cuenta atrás y negoció el divorcio con Bruselas. Un plan que no gustó ni fuera ni dentro de su partido. El Parlamento lo rechazó hasta tres veces. 432. En sesiones interminables y caóticas. ¡Order! ¡Order! El muro infranqueable de Westminster forzó dos prórrogas. Y la renuncia de la primera ministra. Perdida en el laberinto del Brexit. Es un hermoso día. Boris Johnson apareció de nuevo, elegido sucesor. Prometió terminar el trabajo a cualquier precio. Renegoció con Bruselas y convocó elecciones anticipadas. Su holgada victoria despejó definitivamente... ...el camino. Los despachos de los eurodiputados británicos son estos días un continuo ir y venir de cajas para recoger sus últimas pertenencias. Los 73 tendrán que abandonar la Eurocámara cuando entre en vigor el Brexit. Los euroescépticos se marchan satisfechos y en el otro lado algunos sueñan ya con poder volver a la Unión Europea algún día. Entre cajas, recogiendo sus cosas, encontramos a Majid Majid. Su rechazo al Brexit marcó su llegada a la política. El joven eurodiputado británico de los verdes se marcha ahora con la esperanza de ver de nuevo a su país regresando a la Unión Europea. Mi barba será quizás más blanca, dice, pero confío en que sea así. También recoge sus cosas Claire Fox, pero con otro ánimo. Ha pasado siete meses en la Eurocámara y asegura estar contenta de irse. Del partido del Brexit dice sentir alivio en este momento y que se va con la sensación del deber cumplido. En este mismo banco concedí mi primera entrevista hace casi 20 años. Volver aquí es una manera de cerrar el círculo. Termina aquí un largo ciclo para Richard Corbett. Diputado laborista cree que esta separación no debería haber ocurrido. Los tres preparan su despedida con sentimientos encontrados, pero conscientes de estar viviendo un momento histórico. Gracias.